Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día. En este día nuestra iglesia celebra la fiesta de la dedicación a la basílica de Letrán. Queridos hermanos, hoy celebramos la dedicación de la basílica de Letrán, una de las cuatro basílicas mayores de Roma, junto a las de San Pedro, San Pablo y Santa María. La historia dice que el terreno de la basílica pertenecía a los Lateranos, una familia noble de Roma que fue expropiada por Nerón y cuyo palacio se mantuvo bajo el control del imperio hasta el reinado de Constantino. Tras la victoria sobre Mayenzo en la batalla de Puente de Milbío, Constantino cedió el palacio y los terrenos al papa Melquiades. Y este ordenó la construcción de un templo que el papa silvestre consagró en el año 324. La basílica de Letrán es la más antigua de las iglesias, por eso es la llamada madre y cabeza de todas las iglesias en la urbe y el mundo. El palacio fue la residencia oficial de los papas hasta que estos se trasladaron a Avignon, en Francia. Desde entonces la basílica comenzó a perder importancia y también se deterioró debido al paso del tiempo y a los dos incendios que devastaron la estructura. La actual basílica es de estilo barroco y fue construida en el siglo XVII y reformada en el siglo XVIII. En ella se encuentra la cátedra de la diócesis de Roma, es decir el trono papal, al ser la sede del obispo de Roma, tiene un rango superior de todas las iglesias, incluyendo la basílica de San Pedro.